Miles de personas acudieron a la plaza del obelisco en Guatemala con el fin de participar en el tradicional encendido de la antorcha, en una representación del fuego del fervor patrio por el 197 aniversario de su independencia. Unas 20.000 antorchas fueron encendidas para la conmemoración del 15 de septiembre. Los guatemaltecos realizaron una carrera a trote lento llevando en alto la tea encendida, misma que se prende al pie del monumento a los próceres de la independencia en la plaza capitalina de acuerdo con la tradición. Participaron estudiantes de escuelas públicas y privadas, personal de empresas y grupos de diversas organizaciones que acuden ante el monumento a prender sus antorchas de la libertad. Con información e imágenes de Pablo Palomo corresponsal en Guatemala, Notimex.